Solo hay luz en mi habitación Aquí lejos se alabandón No confío en ti por mi madre Que me voy a vengar Hay tanto que decir Cuando lleno las fotos te vi Sentí una furia radioactiva como pa' matar No puedo ser tu héroe No puedo ser tu salvador La marea me arrastra y tu vas a la orilla No puedo ser tu héroe No puedo ser tu salvador Es que me ahogo y lentamente voy muriendo Muriendo Decías que no te irías volando con otro Solo ves el caso que te extraño Te extraño, amo Decías que serías mía pa' siempre Aunque no todo vaya bien Te quedarías Enfamilitando Es obsesión Es obsesión Obsesión Todo lo que en esta vida se hace se paga Y yo sé que tú no eres decepción Hold on Spanish version The ocean The ocean, baby Después de tanto está en mi cama No imaginas lo que en mi mente hay No pienso caer de nuevo en tu trampa, mi amor No Ahora preguntas qué somos Esonos Esa sinfonía Perdió su sonido Después que acabe No quiero Besos Ni jesos De amor No puedo ser tu héroe No puedo ser tu salvador La marea me arrastra y tú vas a la orilla No, no, no puedo ser tu él No puedo ser tu salvador Es que me ahogo y lento voy muriendo Voy muriendo Decías que no serías volando con otro no peces Te extraño, te extraño, amo Decías que serías mía por siempre Que no todo vaya bien, te quedarías Como a mí, amor Biles de bromas, noches de lágrimas De tanto pensarte te convertiste en un animal Para mí hurt, como a mí Desde que te tengo en la habitación Pondré fiel en esto que siento beber Tanto que me despeleé Buscando la causa y la traición Que causó en mí una caución al vengarme Al hacerte mía No enamorarme Como aquel día, baby Es obsesión esto que siento Es un deseo de vengarme y a la misma vez llamarte Es un deseo de hacerte sentir Lo que un día yo sentí con tu traición Ocean J celebra